¡Qué fiesta! ¡Bienvenidos! Es un espectáculo de aventura, música y baile que llegará al teatro y desde allí directo a sus corazones. ¡Los espero! ¡Bienvenidos! L-U-L-I, Luli Pampín Yo quiero para esta Navidad, un hipopótamo muy especial. Perrito no me den, ni chiche singular. Yo quiero un hipopótamo muy lindo para jugar. Lo quiero para esta Navidad, no creo que se oponga Santa Claus. Trabajo no tendrá, por la puerta no entrará, porque la chimenea de hoy lo va a ensuciar. Ya me veo en la mañana, la escalerita bajar. ¡Qué alegría al mirar! ¡Qué sorpresa me voy a llevar al hallar al hipopótamo! Yo quiero para esta Navidad, un hipopótamo muy especial. Leones no me den, ningún otro animal. El hipo a mí me gusta y al hipo puede gustar. Y juntitos reiremos al jugar. Perrito no me den, ni chiche singular. Yo quiero un hipopótamo muy lindo para jugar. Trabajo no tendrá, por la puerta no entrará, porque la chimenea de hoy lo va a ensuciar. Ya me veo en la mañana, la escalerita bajar. ¡Qué alegría al mirar! ¡Qué sorpresa me voy a llevar al hallar al hipopótamo! Yo quiero para esta Navidad, un hipopótamo muy especial. Leones no me den, ningún otro animal. El hipo a mí me gusta y al hipo puede gustar. Y juntitos reiremos al jugar. 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 ¡Suscríbete al canal! Te espero en mis redes sociales y en la página web lulipampin.com ¡Vamos a compartir juntos!